Teee la 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 la... Ah vale, pues esto ya está, a ver... Quiero ver si esto funciona, le hice más... Más cosas... Le hice más cosas a esta mierda, en plan... No sé, su puta madre... A ver si esta mierda... Es muy gracioso, claro Somos muy graciosos El puto lago de Windows me lleva a la puta con esta mierda Chingadera de mierda Hijo de puta A ver, cosas, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el puto mundo? Me lleva a la chingada ¿Por qué bombardean Siria? ¿Por qué? No, eso no era de lo que quería hablar Quería hablar de otra cosa De la animación de mierda ¿Estoy haciendo esa mierda? Un servito al café Me pegué en el diente ¿Cómo duele esta puta? Cosas, este, animaciones de mierda No la he terminado, viejo No he hecho una animación de mierda en años Ya la puta con esa animación de mierda Pensaba hacer un stream Hablo de la animación no porque la vaya a hacer Sino porque quería hacer un streaming Haciéndola Ok Si, se pudo Si Espera, espera, espera 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 Ah, cualquier no se puede mover cuando está lloviendo Vaya A ver Quiero Adecuarme a los controles de Teclado y ratón Analyses Complete Decimos A ver... Vale, es con R. O no me adecuo a los controles de Clash Raton. A ver... Ayer peleé contra los Skeleths, no esas mierdas. Y les di una golpiza gitana. Junto con Quiet. Así que... A ver... Este hijo de puta me va a descubrir, ya lo estoy viendo. A ver, a ver... Un Am... Un Am... Un Am... ¿Qué es eso? No puedo salir por aquí. A ver... Vamos... Un Am... Un Am... Un Am... Un Am... Un Am... Un Am... Un... Un Directo animando. Quiero hacer uno. O dibujando, no sé. Dibujando penes enormes. Ultravenosos. No lloro la puta. Joder... Que puta juego. Rescata a los agentes. Rescute a los agentes. No sé cómo se pronuncia agentes en inglés. Putas, así se pronuncia. Estoy de excelente humor. En la mañana me despertaron. El otro lado... Todavía está captivo dentro del encamberto. El boss... Rescute a todos. Los extranjeros y los vuelve a la otra base. Vale, vamos a ver. Aquí, vamos. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Estad con Dios. ¡Porto puta! ¡Porto puta! Vale. ¡Mierda! ¿Es que os hice esto? ¡Mierda! ¡Chica vera! No puedo agacharme. A ver. Vamos otra vez. Sorry, chingado a maire Oh, quiet No me jodas, no les hago nada. Vale, yo en armaturas pesadas, por lo que veo. Vale, un callejón no se puede mover en la lluvia. Este hijo de puta. El problema es que no lo estoy haciendo bien. Ahí está. Se me lleva la chingada lo fácil que es este puto juego. Yo me estoy complicando aquí con su puta madre. A ver. La chingada madre. Vale, pues vamos a ver. La chingada. A ver, está. A ver, está. La chingada madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, me aprecio no estoy suelto y quedo prontón. Oh, chingadero. Oh, chingadero. Oh, chingadero. Enemy prison detected. The map has been updated. Análisis complete. The map has been updated. 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 No le hago nada. Mis huevos, no le hago nada. No le hago nada. Ah, lo mató. Mierda. Mierda la puta. Mierda. Cualquierda esbrutarme ya la próxima vez. Bueno, este fue el único que se abrió. No le hago nada. Pero que hago? No le hago nada. No le hago nada. Me está apuntando a mi? Sería bueno ponerle el rifle este de sniper que sólo va a dos meses. no se que un día, no vaya a ser que un día me mate o algo así vamos a ver aquí hay una hijo de puta no solo uno, hay un chingo no chinga la madre no, 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 no no, 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 no no, 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 no vale, ya lo he interrogado primero no, 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 no Agarrarlo, chingada. Vale, ahí está esa cosa, vamos por ello. O no, no puedo porque estamos en combate todavía. ¡Suscríbete al contacto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Analysis terminado! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos hay? A ver... Tres, cuatro, probablemente. Mierda viejo, cada vez hay menos... ...menos margen para hacer las... ...las estas... ...las misiones conseguirlo. ¡Mierda la puta! ¿Soy retrasado? ¿No puedo eructar o qué? ¡Mierda la chingada! ¿No sé eructar? ¡Soy imbécil! ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Pero dónde están estos mamones? ¿Quién es? Vale, ya me estoy empezando a aprender los controles. Pero es difícil, no te puedes... ...no es como jugar con controles. Con mando, quiero decir. No te puedes aprender las teclas de manera... ...natural. En plan... ...de manera automática. Aquí debe haber... ...cómo se le llama esto. Hay un... ...lapso de tiempo en el que reaccionas a presionar una tecla... ...y en el momento en el que reaccionas. No se lleva más tiempo reaccionar a... ...con las teclas y con el ratón. Pero tienes mejor puntería... ...y esas mierdas. ¡Majos de puta! ...por... ...��� 년 Beyazina. ¡Eros Docentos! ¡Datos procesos! ...deoruso. ... ... ... Kazeba Camp, un posto enemigo, tiene buena visibilidad y no hay muchos lugares para esconder, utilice el paisaje donde sea posible. No, chingadero, ¿en serio? No, chingadero, madre. Ah, joder, este hijo de puta. Son chingos estos hijos de su puta madre. No, no quiero el puto gorro de pollo de mierda. Debería ponérmelo, la verdad. Este arquivo ya lo ha chingado. Enemie presenta detectada. Nomad ha sido analizado. Ya llegaste al target's predictor field of movement. If he's gone to ground, he'll have hidden himself somewhere in that area. Find him. You have arrived at your destination. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Increase it. Abur chingadra ya no tengo nada no vale que sobrevivas p*** también está vale, fallo se muere no no, ahí está a esta p*** donde está no podemos usar vale no 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 es bueno este tipo es más o menos bueno, me lo voy a llevar no 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 hay un prisionero, debería rescatarlo no alguien de combate un ingeniero o especialista en mecatrónica, no sé este es bueno D y D me va a venir muy bien para mi equipo de puta madre se me acabo el silenciador también el quiet, donde esta quiet espera también debería hacer cosas, no en plan no 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 es difícil moverse con las putas teclas a ver que tenemos por aquí que tenemos por aquí vale, no puedo no 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 me quedo acá no 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 este es un especialista un médico joder que hacemos que hacemos que hacemos ¡Suscríbete al canal! No, ¿cómo se activaba? Ah, sin cadera, vale, los mataron, jodas, debo ser más rápido. Vale, ¿cómo hacemos esto? Joder. Acabas, se pone más complicado esta mierda. Como debe ser, supongo. Como debe ser, supongo. I sent VIs of the targets to your eye droid. Take a good look. The other target is inside the encampment. Boss, he doesn't have much time. Oh, analysis complete. ¡Gracias! No puedo pasar por la ventana, joder. ¡Gracias! Ya, ya, vamos, vamos. Snake, el hombre que nunca se cansa, me lleva la chingada. ¡Gracias! ¿Dónde está? ¡Gracias! ...hasta no temer también. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias, mira, no te voy a hacer. ¡Nos vemos en el océano! No puedo llevarlo por este. Vale, habrá que pedir un helicóptero. No creo que se pueda aquí. ¿Qué es eso? Vale, aquí no se puede. A no ser que limpie la aldea. Vamos a ver. Capitán. 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 ��ando. Capitán. 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 Parece que si hubiera un golpe. No hay. Esa es la C4, comprendo. Vamos a buscar. Puedo buscar, posiblemente. ¡Ot! ¡Vamos! 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 Joder, no puedo ver más. Joder, eso es buenísimo. No seré el mejor espía del mundo. No, está detrás de algo. ¡Vamos! 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 ¿Qué sabes, hijo de puta? ¿Por qué? ¿Dónde están mis amigos? El mapa se ha갖ado. ¡Ey! ¡Primar, llegado! ¡Ey! ¡Primar, llegado! ¡Aah! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, jeje! ¡Bien, jeje! ¡Bien, jeje! ¡Bien, jeje! Vale, pues podemos confirmar que soy el puto mejor espía del mundo. Después de que me hayas matado tres veces. ¿Qué sabes? ¿Dónde están tus amigos? El mat se ha sido apagado. ¡Dame, ¡hí me ha dado! ¡Dame, no te has dado! ¡Dame, no te has dado! ¿Dónde están tus amigos? El sujeto está en la mesa. Levanta el resto a nosotros. ¡Suscríbete al canal! Vale, me lo voy a llevar, parece que es un especialista. Mierda. Hay un plano. Esto es bueno. De hecho, lo ejecutaron un par de veces. ¡Suscríbete al canal! Vale, diamantitos. Muchas cosas. Vale, parece que ya está. No parece que hay más cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es Pequod, llegando pronto a LV. Me asustó, mierda. Joder, no me asustes así. Cabeza de apoyo. Hombre, claro. Estamos hablando de mí, de yo. A ver, que también va el este. El Durectation. ¿Cómo se ve? Le reduje la mierda esta cosa. ¿Cómo se llama? El Bidrate. El Bidrate se los reduje a menos 9000 o algo así. Así que, soldado de elite, toma. Sí, gente especialista. Me viene bien. ¿Cómo se personaliza ahora esta? Todavía no sé cómo se personaliza. Una de las trabajadoras que recibimos es preocupación. Hay un comandante de P.F. que ha estado hablando muy grande sobre llegar a la armada nuclear. Esto podría ser conectado con ese cacón blanco. Y hay otro contrato que me gustaría manejar. Es un trabajo lleno. Pero necesitamos dar atención a Cipher. Veamos la lista de misión para los detalles. Vale. Emblema. ¿Qué es esto? No sé, se la pongo violeta. Esta es rosa, ¿no? Esta no es violeta. No sé, se lo voy a dejar así. A ver. Rosita. Jeje. Así. Rojo, ¿cómo se verá? Meh. Así. Color del marco. Cambio de color de la base. Oh. Negro. Fondo. ¿Qué es esto? Un ojo. Ahora sí. No sé. No, joder. No sé. No sé, así. Jeje. El color más gay que se me ocurra. ¿Viste? No sé. ¿Qué es esto? ¿Palabra? Palabra. Palabra. No, elegí negro. Vale, así. El emblema va a estar de puta madre. ¿Color de la base? ¿Qué es esto? Oh. Ah, es el color de toda la base. Rosa. No sé, así. Oh. Espera. ¿Qué más podemos personalizar? ¿Avatar? No, no, pero este es el avatar. El avatar este de mierda. No, no quiero. ¿Cero quiere salir? Sí, así está bien. No, no. No, no. No, no. El puto logo de Windows. Me hace gracia. Porque soy imbécil. Metralletas. Ya está configurado, ¿no? No le di en confirmar. A ver. Color azul. Ah, es que no se ve bien color. No. Ah, joder. Me equivoqué. No. Ah, sí. Está aquí. Mi metralleta también. A ver. ¿Qué es esto? ¿Silenciador? Vale. No. No. No beneficia nada. El tambor este. No sé. Helicóptero. Ah, vale. Aquí se lo ponen. Joder, soy imbécil. No. Esto se ve interesante. Rosa. Se ve interesante este color. Blindaje. No tengo blindaje. No tengo blindaje. Ah. Seguro que no afecta al... ¿Cómo se llama esto? Al camuflaje. ¿Qué se le puede configurar? Se puede configurar el caballo o puedo elegir uno negro. Se ven bien chingones los caballos negros. Qué musculotes tiene el cabrón. Ah, puedo elegirle su marca. Esta. Una luna. ¿Qué es esto? Un colmillo. No, no. Completamente negro. Pura sangre. Compañero anti-Walker. Vale, a ver. Oh. Vale, ahora sí se va a poder. Oh, el color se viene a la parte chida. A ver. Oh, no. Me equivoqué. ¿Con camuflaje? Oh, se ve bien. Negro. ¿Cómo se mirará? No, no. No cambia mucho. A ver este. Mmm. El rojito se ve bien. Mmm. Espera, no tenía mejores cosas. Ajuste dos. Ajuste... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí. Podemos desarrollar más cosas. Recompensas. Mmm. Sí, no me interesa. Vale, éste es personalizar, éste es desarrollo. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Mina ATV. Este me va a venir bien para los The Walkers. No, no. 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 Por favor, especifica un proyecto. Lanza llamas. Nivel de equipo de seguridad, vale. Este es el que me interesa. ¿Nivel de amistad? Vale, casi. ¿Qué es esto? Espera, si tengo mejores cosas, ¿por qué no se me equipan? ¿No puedo equiparlas o qué? Esto es lo que puedo hacer. A ver. Helicóptero. Uno más y puedo fabricar eso. No, espera, el helicóptero. Helicóptero, helicóptero... Vale. Ah, aquí está. ¿Qué misiones me tenía el señor? Despliegue en combate. Están sobrados. Sobradísimos. Están cerca. Aquí puedo llevar al perrito. No, no, espera. Ah, sí, sí. Vale, es con este. Mmm... No, aquí. Podemos ir con Quiet. Podemos ir con el perrito. Para que me ayude a descubrir a la gente. Mmm... Ah, sí. Señuelo, señuelo activo. Vamos, espera. Mmm... Vale, vamos a ir así. Vamos allá, hombre. Ah, se me olvidó cambiar el... El uniforme. Se olvidó el café. Va bien. Mmm... Va bien. No, espera. Vuelos. Ciudad. Vuelos. Vuelos. Ya, sí. Vuelos. Tesor. Vuelos. 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 Este proyecto ha sido adecuado. Margarita, margarita. Margarita, margarita. Margarita, margarita. Cuidado ahí, tío. Vale, vamos aquí. Mal. 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 El mapa ha sido notificado. El distracción ha perdido. ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Pete, vea! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! El mapa ha sido notificado. ¡No te escuchas! ¡Hola! ¿Qué pasa conegro? ¡Socalo! ¡Esto es el objetivo! ¿Y los planos? ¿Dónde están los planos? ¿Está llegando? ¿Está llegando? ¿Está llegando? Voy a pedir a Coyar aquí 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 Es muy inquietante esa mierda ¿Ya completé la misión o no? Sí, vale Ese es buenísimo Análisis complete Voy a pedir a Coyar aquí 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 Extraction failed Voy a pedir a Coyar aquí Voy a pedir a Coyar aquí Másquenca Continúa Voy a pedir a Coyar aquí Voy a pedir a Coyar aquí Másquenca Maja Duas Dúh Pues ya está, no está todo bien, a ver dónde vamos. 1500, 1700, vamos para acá. Espera, espera, necesito las granadas estas. ¿Dónde están? ¿Aquí? Vale, todavía no puedo con estas. 21 minutos, ¿en serio? Para capturar vehículos, vaya. Esta es la del tanque, ¿no? La misión del tanque, a ver. Sí, es esto, joder. Vamos por este. Vamos por él. Tal vez debería traer al caballo, al caballo mágico, al caballo homosexual de las montañas. Necesito subir mi relación con Quiet. Así que vamos con Quiet. ¿Dónde está? Cada soldado de la base ha sido diferente. Vamos a ver cómo es esto, o qué es lo que hace. ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a subir... ...sube... ...posh... ...posh... ...gir, gir, gir, gir Vale, esto tiene granadas. Esto tiene granadas mágicas. ¿Y Cuellar? ¿Dónde está Cuellar? ¿Qué tengo para lanzarle? ¿Este? ¿Esto? ¿Se hace? No. Mejor. ¿Estamos listos? ¿La? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Hijo de puto, se fue otra vez. ¿Dónde está? No me jodas que ésta está ya, no me jodas lo perdí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver... Me da la chingada lo perdí. Es muy inteligente utilizar un plan rojo de día. No sé, voy a pedir al perro, a ver... Perrito, ven aquí perrito. ¡Vale, pero no ver! Así es, qué tal. ¡Vale! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! No soy el que me ve ahora, no me juegas. Vale, ahora se puede pedir aquella. Mierda, mierda donde? Por aquí? Lo siento perrito. Vale, es aquí. Ya tengo el arma, por fin. Es en minas, aquí. 12 minutos, joder. Lo voy a cargar todo en la puta sola. A ver, no hay nada. Se ve muy bonito el sitio. Es muy hermoso. Las montañas en la distancia, oh shit. Tal vez deberíamos hacer aquel. ¿Qué misiones aquí? Tengo dos misiones principales. Es que hacer esa misión de mierda. No me dan muchas ganas, la verdad. Vamos a hacer una principal. Por favor, seleccione una misión. Elimina los seis soldados rebeldes de Mable de M... 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 Mable... Joder. M... 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 ¿Qué era aquí? He extraído el conductor del camión de transporte. ¿Para qué? He identificado el camión de transporte. He extraído el conductor del camión de transporte. He extraído los tres soldados. Vaya. Son un chico de objetivos. Oh, está bien lejos, mira la puta ¿Cuánto tarde en desarrollarse esta mierda? Quiero probar Quiero probar esas minas electromagnéticas Para capturar el tanque y me lo puedo llevar a la base 9 minutos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Buenísimo Oh, joder Son buenísimos los cabrones Un otro plus Mierda, todos son buenísimos No, chingadera No, coño, joder Los va a matar a todos Joder, los va a matar No, eran buenísimos Bueno, capturé al tanque y parece que ya no O tal vez sí Cómo van estas cosas Joder, me pica el cabello Tal vez vine demasiado pronto, nueve minutos, seis minutos, joder, esta mierda ¿A cuántos dejó vivos? Chingadero, no sé cómo me pueden dar desde allá Vamos, déjate capturar, hijo de puta No, 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 no Chingadero, no me dio este hijo de puta No me saca el hijo de puta Vale, ahí está, está asegurado. Cómo se hace para el este? Cómo se hace esta mierda? Cómo se hace esta mierda? Se me olvidó. No escondí. Cómo se hace esta mierda? No, no, no puedo estar lloviendo. Vale, voy a estar al pendiente que no se despierten. Vamos a despertar este cabrón. Joder, no te despiertes hijo de puta. No. 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 Vamos cabrones, vamos. Je de puta, cuánto tarda esta mierda. Vale, mandamelos. Requested. Supply drop complete. Requested. Weather will clear shortly. Joder, este cabrón. No, qué, no, joder, es una puta mina. Ok, se murió. Qué, no, chingada. Joder. Las putas minas de mierda, no sirven. Ya la chingada. Pensé que sirven para lanzarse. Pero claro, se llaman putas minas por algo. Me llevo la chingada. Puta. A ver. Pájate esta pendejada de mierda. Hijo de puta. Chuparla. Voy a destruir ese puto tanque de mierda. Cuarto. Adelante. Sonido. Pájate. Trabajado. Aparec Dead. ¡Suscríbete! Oh, joder, lo mató. Ok, el puto tanca sigue ahí. Joder, lo va a matar. Estás puto jodiendo. Estás puto jodiendo hijo de tu puta madre. Estás puto jodiendo. Estás puto jodiendo. Lo mató. ¿Qué haces hijo de puta? Vamos a ver si podemos llevarnos a ese hijo de puta, por lo menos. Chingada con el puto cargador recarga. Chingada madre. 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, el tanque fue destruido. Una mierda así de... Al menos me llevo a este cabrón. Snake, por favor. Eso no mierda. Está bien, mátalos. ¿Dónde están? Ah, aquí están. Bueno, no, me pude llevar uno de esos chicos de puta. No, faltan más. Falta uno. Vale, estoy lejos de la zona. No, faltan más. 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 ¿Dónde dice? ¿Es bueno este, cabrón? ¿Es bueno este, cabrón? Ya estaría. ¿Podemos hablar con ella o algo así? No sé, la explicación es rara, eso de que respira por la piel. Me sigue dejando loquísimo. ¿Qué es esto? Es una misión de mierda. Espera, no hay más misiones en el sitio. Sigo este, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál era? Aquí, no, así es esto. Extra al soldado, extra al soldado. Extracción. Son una mierda de misiones. ¿Podemos irnos en helicóptero? Está bien lejos. No, con el 3. El helicóptero. Si dejo el este, ¿se queda ahí o qué? Imagino que si era solo o no. Es que miré esta mierda, no me jodas. ¿Cómo es posible que Slim la haya derrotado? ¿Cuál sirve como doble frase en plan silencio? ¿O solo sirve para volar? Vale, vamos. ¡Ah, la puta! A ver, ¿qué tan bien va esta mierda? Después el bitrate se va a la puta. Vale, vamos. Parezca bien. A ver, ¿qué tan bien va esta mierda? Va de puta madre clave. No, rayos. Tiene mayor movilidad. D Dead Stranding, viejo. Joder. por lo que se sabe hasta ahora del Death Stranding probablemente salga hasta 2000 pollas o algo así la orden apunta para Quiet ya está disponible lo interesante de Kikongo es un idioma lo interesante de lo que se dice de Death Stranding es que como Dark Souls va a revolucionar en el tema de la muerte o bueno, sino que va a ser algo distinto algo nunca antes visto, que será si Dark Souls lo hizo bien imagínate esta mierda puto Kojima de verdad el cabrón joder, puto Kojima Kojima nos llevamos a Quiet vamos quiet, eh es un puto superhéroe como decía el puto ruso la sangre es muy densa blood runes deep blood runes deep blood runes deep la sangre corre por uno la sangre es densa no, no sé y si los capturo que si son buenísimos los tengo que capturar ah pero mierda Quiet es los va a matar mejor voy a pedir al perrito análisis complete vale, no puedo be careful down there boss clans con chico ¡Suscríbete! ¿Combate? ¿Combate? No, ingeniero o mecatrónico, no sé. Oh, ahí está este, ¿cómo se llama? Ricardo, del memo. ¿Qué hacemos con esto? Oh, ¿qué es eso? No viene el cabrón. Podemos hacer un approach por el lateral inferior. De la oblicua a 34 grados. Por la tangente inferior. WTF. Oh, mierda. Joder, este cabrón. Con chingados me vieron. XXXXX. Los cubos del ¡Vamos a ver! ¡Chinga, pero no me vieron! WTF. Siempre me descubren, soy buenísimo. ¿Qué sabes? ¿Qué? ¿Esto es un especialista en serio? Pero si es una mierda, tiene unas estadísticas de mierda. Este... Los voy a dejar aquí. Me dijeron que había planos. Están por aquí. Este es bueno. Joder, esto nos escondo. Vamos Snake, vamos. ¿Qué? 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 ¿Para qué? El reto has estado trabajando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que sugestión? No, nada, nada. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! No son tan buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un vehículo blindado. Diamante, diamante, joder. Me dejé todos diamantes. No, son una mierda para ser especialistas. A ver, a ver. ¿Cómo hacemos el aparachín aquí? Oh, joder. Vale, parece que los planos están ahí. De vez de escribir en un acuerdo de colegio. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay un punto de colegio. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Vale. 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 No va a funcionar esta mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. no puedo tanca de mierda Oh chingadero, oh nos despierto, oh me dio la chingada, como chingados me dio. Ay, hijo de puta, tiene sentido, oh chingadero, joder, hijo de puta. Que esto jode un chingo, me dio la chingada, estás haciendo bien en la puta misión de mierda y después te matan. Mira, esta puta pendejada de mierda, me dio la chingada, voy a matarlos a todos. Esta puta pendejada de mierda, me chupa los huevos. Que puta. ¿De qué eliminamos? Los eliminamos, me dio la chingada. Soy buenísimo en misiones de espionaje. Y yo le he chingado lo bueno que soy en espionaje. ¡Gracias! Chuparla. Cuando quieras, cuando quieras. Tómate tu tiempo, no hay problema. Esa es una buena recarga, la verdad. Está muy bien esa recarga. Está muy bien esa recarga. ¡Gracias! 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 Tómate tu tiempo, no hay problema. Esa es una buena recarga, la verdad. Chingado, no le quito el puto silenciado. ¡Oh! Un tanque. Los tanques hacen eso. ¡Ah! 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 Soy buenísimo en el ciclo, me llevo la chingada. Yo no los traes en él, me vendí para protegerlos. Eres bueno. Me lo llevo. Ah! ¡Ah! 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 Apóyame en mi... ¿Cómo se dice? Me apoya a mi, pero después de haber matado a todo el ejército. Es un poco raro. No, espérale. Vale, es una buena caminata por lo que veo. Ay, a la puta, qué bueno soy. Mierda, sí que estás lejos de esa chingadena. No, no, corre, Snake. Snake, Snake, oh, por favor. Bueno, ya estamos aquí, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poco es latifolia para crear... ¿cómo se llama? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Más o menos, no es tan bueno. Voy a intentar hacerlo de nuevo en sigilo. Pero no prometo nada. Por dios, por dios. Me he echado la chingada. Me he echado la chingada. Bueno, también cuento. Todo bien si se ve. No, no. 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 No. No, 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 no. 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 Lo van a descubrir todos. Me llevo la chingada. Justo por debajo del ala en siglos. Ú 끝amente estúpido. Ah, co piedra. Chuparla. Hombre. Vale Muy bien Bueno, como dije no prometí nada No prometo nada En plan Esos hijos de puta Se los va a cargar a todos Oh, materiales Vamos, vamos Pon la chingadera esa Son will set shortly Se los está cargando a todos Hijo de puta Pero que chingados haces Hijo de puta Los diamantitos Me dijeron que había prisioneros Aquí Joder, Coyote, no me apuntes Vale, una mina Todos muertos Oh, sí, diamantes Diamantoncios Pues sí Pues sí, pues sí, pues sí El este blindado Imagino que habrá más gente por aquí Eso son prisioneros Va a tardar un chingo Estás drogado ¿Qué es la misión aquí? Los prisioneros En la mina Kun Genga Puedes matarlos Fire Fire ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Ya no hay amenaza. Esperen, quiero ver que hay por aquí. Esto será para escapar. Habrá que ir por allá. Parece que es una salida trasera. Vamos por este Johnny. Ahí está. Ok. Cinemática. Van a venir los enemigos. No. Hasta ahora hemos encontrado gente en plantas petrolíferas. Petroleras. Petrolíferas. Petroleras. Gente sumergida con una especie de membranas en el pecho. ¿Qué encontraremos aquí? Aparte están los skulls. Skulls. El cabello es... no me jodas. Es chico. No, no es nada. No puede ser. Oh, son niños. Niños africanos. No me jodas. No querrás que maten niños. No querrás que maten niños. Fontela de los compañeros. Han sólo dos opciones. Si es el sol. Uno es el otro. Unir a nuestro hilo privado. No me engañas. rompiste la celda oh, se los mató oh, te río oh, parece que nuestro cliente se me ha perdido vale si, así no es Snake Snake no mataría a niños niños negros joder por la puerta trasera hay un destino dale Snake ayudando niños aunque en realidad en la vida real nadie los ayuda también en la India en la India hay un chino esclavitud o algo así niños oh, no, no joder, los niños se fueron me llevo el chido ah, ahí están joder corre, mocosos corre, mocoso joder, mocosos hijos de puta quiten ¿quieres quitarte? te voy a dar un codazo como chingados como chingados puedes mover a un hombre de 53 años ok, hay gente aquí quiet no, vaya tengo que salir con los niños no, no interesante tiene la pierna rota no, la tiene vendada me había asustado mierda, por un momento así me creí que los iba a matar no, hijo de puta no, hijo de puta vale oh, chingadera no, hay más análisis análisis complete no los putos mocosos se van a ver los todos pero ¿a dónde van estos cabrones? esperense, hijos de puta necesito necesito los cabrones se están alejando no, hijos de puta se van a matar necesito saber que hay más adelante vale, se quedaron quietos no, se están yendo los cabrones mocosos hijos de puta aparte dejaron a uno los cabrones putos me ha dado la chingada ah, que viene más gente aquí están a 100 metros me ha dado la chingada cogemos cosa me ha dado la chingada se están alejando ahora se esperan cabrones no, se están alejando todo no, se están alejando cómo le vio esto lo que viene más gente para ponerse le van a gritar y no lo que viene más gente va lo que viene más gente es como lo que viene la chingada es la chingada vamos a esperar bien hecho muy cortos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, al menos ya nos siguen. ¡Oh, ese es cabrón! ¡Es bueno! ¡No! ¡A ver, vamos a ver el cabrón es! Tengo que llevarme a ese cabrón. No creo que le esté dando. Vale, hay una de por medio. Ese es bueno, la verdad. Eso también es bueno. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Es que estos putos mocosos se van a morir. ¡No! 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 chingadera chingadera, no me van a dejar de verdad que me interesan esos SS Plus, pero A Plus, pero si no quieren cooperar entonces poñaste la puta pero estos hijos de puta son hijos de puta son hijos de puta ven niño niño negro, ven voy a tener que matarlos, no me quedo de otra no la pena porque son buenisimos hablando de buenisimos ya no he enviado mas a la esta ya no he enviado mas misiones as que unip unip dos set unip 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 Unic dispatched Listo por la El de la Unicap 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 Unico 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 Y ¡Vamos! 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 ¡Un solo cabrones! No se muevan. ¡Un solo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, podía darles órdenes. Ahora me doy cuenta de ello. No, espera. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 Vale, movemos. Quería destruir al tanque, pero no. Mierda, se fue. Mierda, debe ser interesante tener secuelas de guerra. En plan, ¿cómo se le llama el trastorno este? Debe ser hermoso tener esa mierda. El proyecto de desarrollo ha sido provecho enemigo. Sí, misión completa. Boss, eso fue excepcional. Soldados de élite. Vamos a hacer otra misión de estas, de las buenas, de las de la historia. O sea que una misión secundaria. Importante. Importante. Oh sí, ahí está. Estamos... Back in the game. En la... Base... Mother Base. Outer Reven. ¿Dónde es Outer Reven? Outer Reven. Outer Reven. Outer Reven. Outer Reven. Outer Reven. No, claro, le falta una pierna. No. 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 Que guapo este cine que me lleva a la puta, mira a este cabrón. Si, en la punta de donde es rosa. No muestro el rosa, pero el violeta se ve interesante. Un poco gay, pero se ve bastante bien. Vaya. Esto es donde ocurre en el 2, no? No, no. Sneak, Sneak. Vamos a tomar un baño. Y ahora que hacemos aquí? Misiones? Vamos. Vaya. A ver, elimino el vehículo blindado si me interesa. Más o menos. Esto está interesante, vamos a hacerlo. No, no me rajoy a la. Finalmente, vamos a ir. Por favor, seleccionamos una zona de la caja de la caja. Vaya a la caja. La zona de la caja. Lo que es el Fue. ¡Gracias por ver el video! Se ve bien la base Joder ¿Cómo va esta mierda? Oh, joder, estaba reproduciendo todo el rato Interesante que no haya fallado En el plan este Quiero decir la conexión a internet Generalmente si lo dejo reproduciendo Se va a la mierda Convencidos para unirse, vale Estaban en el caraboz y ahora se han unido Muy bien Imagino que les van a dar esteroides a los niños Para que crezcan rápido como hicieron con el perrito Sigue el sobrenado y elimina el mayor Vamos con quiet Otra misión principal A ver, ¿cómo hacemos esto? Vamos Cigarro fantasma Tienes un punto de visión y la acelera Una chica en el momento deseado Presiona el botón 4 para dejar de fumar Vale Que emisiones con tiempo limitado Y que acelerar el tiempo hasta más allá del límite Hará que fracases No sé viejo, me sigue apareciendo raro el tema De quiet Es demasiado On service Vale Vale, tenemos compañía Compañía aérea Elimina al mayor ¿Dónde está? Vale Un punto de superhéroe Joder, con caballo Así que No lleva ropa porque es como si le hiciera fotosíntesis Es que es muy raro esa mierda Y no porque sea interesante Sino porque es una excusa un tanto Me Joder, se escaneó No sé Si solo quieres hacer un personaje que no lleve ropa Simplemente di que no le gusta llevar ropa y ya Es una excusa rara esa de Pero bueno, es Kojima Así que Oh, ahí está No es muy bueno Realmente puedo matarlos a todos A ver, la misión es la misión Capturarlo o algo así Vamos a interrogarlo y ya después vemos que hacemos Si lo matamos A ver que hay En que dirección va Para acá Vale, ya me descubrieron Malidad No 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 Joder ¡Vamos! Ninguno de estos es el mayor. Mierda, destruyeron mi auto. Menos mal, no hay lugar para el percazo. Mierda, no hay problema para el percazo. No hay un proyecto de movimiento. Solo tenemos que ir a esta reunión con el subordinador. Recuerda que este chico llamará a la reunión si piensa que está bien. Tienes que hacer todo lo que puedas para quedarse fuera de vista. Mierda, el perca va a estar en la reunión. Mierda, el perca está tratando de escapar. El perca está tratando de escapar. Eliminate el perca antes de escapar. No, no. 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 No. isesti no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, viejo! Muy bien, ya vi que esto no es necesario, sino el puto helicóptero. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Chin de la madre! 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 Y ahora que Y ahora que ¿Qué? sí Supongo que estará por acá en general o algo así. El otro, el objetivo. Porque el otro lo maté. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro. No me puedo acercar. Vale. Vale, vale. 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 Qué chingada madre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh vaya, lo mató. ¡Suscríbete! ¡Vaya, lo mató! Oh, mierda. Lo mató. Lo necesitaba. Puedo reiniciar desde el punto de control. ¡Muy a la chingada cua ella! ¡Lo mató, hija de puta! Espero que no se haya guardado. Vale. Es una puta. Esperad. Ah, chingada madre. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Ninguno lo hizo efecto! ¡Gracias! 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 Muy bien. Mierda, casi destruyen mi auto. Mierda, casi destruye mi auto. Alcone. Listo! Ok, el sujeto está llegado. Están bien muertos. ¡Vamos a ver! 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 El mapa ha sido completado de análisis. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora voy a intentar capturar al especialista este. Al mayor. No, esperar. Quería... Vale, no puedo. Vale, me faltan un montón de recursos. ¡Vamos! 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 ... ¡Vamos! 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 Vámonos hemos cometido. ¡Suscríbete! Vale, ¿cómo hacemos esto? El approaching. Podríamos dar la vuelta por aquí. Espera, veo que tienen más autos, así que me llevo este. ¿Cómo somos esto? ¡Suscríbete! 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 No se durmió ninguno, enserio. Ah, ahí está. Ah, ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 nos dicen. ¿Qué hijos de puta? Cipher. Oh. Eso parece el capitán de América. ¿Cómo se llama el actor? No sé cómo se llama el actor. No sé cómo se llama el actor. Rogue Coyote. Una A+. A++. A ver. Oh, vale. No, pues me llevan automáticamente. Bueno. Sus huevasos. Oh, cinemática. Voz. ¿Qué? ¿Multeples piernas? Una versión de la tecnología de Metal Gear. No se llama la tecnología de metal. ¿No se llama? Escucho que se tomó en la tecnología de los soviéticos y de Costa Rica también. Vale. El diseño permite mucha libertad en las instalaciones. Es basado en un unidad central central, así que puedes rápidamente reconfigurar el hardware para adaptar a cualquier tipo de parámetros de misión. Lo que el buen doctor está tratando de decir es que es customizable. Naturalmente, va a elevar la probabilidad de suceso en misión standard. Pero funciona como un deterrent mejor, aumentando la capacidad de golpe contra los elementos enemigos. Solo lo desplazas en una zona de guerra, y su poder de fuego superior pone los frenos en los ataques enemigos. Finalmente, toda la máquina de guerra se agrega a un descanso, una verdadera armadura de batalla. ¿Por qué estoy teniendo Dejanvú aquí? No me gusta más que tú. Pero necesitamos esto. ¿Tú piensas que lo corta en la campo? El rato de giras es mejor que cualquier tanque. Eso es genial para las ruedas regionales. La tecnología como esta está apareciendo en todos los P.F. La mejor manera de lidar con ellos es combatir el fuego con el fuego. ¡Jajaja! 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 Un tanque de guerra. Cuadruple. Cuadruple 2. No está mal. Se parece al... ¿Cómo se llama? Sargo. Le pone mucha presión al cabrón. El desarrollo del Battle Gear. Empezado. D y D. Vale. D y D. Criente es uno de los niños que rescatasteis de ese minero. De acuerdo a los niños, los niños de la minero desaparecen a un lugar que se llamaba Nzoyaba Diabolo. El Trabajo. Por encima de eso, el centro se involucran en el lugar. Misiones detalles de mirar. Gracias. una buena tarde esta vez se llamaba Outer Reven no se llamaba así el del Metal Gear 2 no lo recuerdo otra misión principal y 15 secundarias vamos a ver que hay en Afganistán elimina el vehículo blindado, extraa el soldado a ver ya el prisionero altamente capacitado Kikongo este es un idioma real, se lo inventaron pero desafortunado ya el prisionero, extracción de prisionero altamente capacitado, extrae el intérprete que tan lejos ocurren una de otra desde aquí hasta acá vamos a hacer esto avanzamos en la historia vamos a hacer de la historia, después hacemos eso por favor seleccionare misión Voces, se puede rescatar a Shabani, el líder de los niños que fueron obligados a trabajar en la mina se la llevaron a la licencia de la nuboma como la caseta del diablo por los logarinas mandame un chopper que más puedo hacer un despliegue de combate es que también va esta mierda que más se puede que más se puede pero el 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 ¿Está bien? ¿Está bien pixelado? Vamos a ver que podemos hacerle al D-Walker. No, más misiones. No, más misiones. Vamos. 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 ¿Qué es esto? Vamos. 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 No está mal. Se ve bien. Vamos. 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 ¡Analysis complete! Me gustaría saber cómo poder salir de la caja y agarrarlo. ¡Oh, vale! ¡No! ¿Se puede ir por aquí también? No, se sale de la misión. Me voy a dejar, me voy a llevar puros especialistas. ¿Qué sabes? ¿Dónde están tus amigos? Un poco malo. No me tome los recursos, ¿cómo se llaman? De estos balones, te los necesito. Se te se encuentra, no está mal. A ver, ¿dónde hay gente? No, 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 no. No, no, sino. No, no. No, no. Oh no me jodas, es un A+, en todo. Oh no, lo mato, joder, enserio, la chingada coño, lo mato, joder, era un puto A+, ¿me vieron? Me vieron la chingada, ¿cuándo voy a poder darle cosas a Kwaya que no mate, me vieron la puta, todo el rato está matando gente buena. Ahora tengo que repetir la puta esta, no, voy a esperar a conseguir más, pero mierda, cabrón. Por favor, especifica un proyecto. Si quieres, Delta 4, la llame de rescate de valor, la izquierda, or. La izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Ah joder. Mira la chingada, hijo. Chingada, ¿qué es eso? No, какая. No, voy a reiniciar esta mierda, no me gusta, mató a un plus plus. Lo necesito en el equipo, es bueno en todo, me llevo la chingada. ¿Vienes o no vienes? Puta. Voy a pedir al puto perro mejor. Quiet no pone nervioso. Ya pido a Quiet cuando todo se vaya a la mierda. A Quiet. ¿Verdad? Buddy, departing area of operations. They're mercenaries belonging to Rogue Coyote. Not so much a corporation as a mixed bag of hired guns working together under a single banner. They cut their teeth in the British and Rhodesian SAS. The Sealu Scouts, 32 Battalion. So they've seen plenty of action. Don't take any chances with them. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Buddy has arrived. The map has been updated. Jito. Good. It's time! Haha. Bass Boss, you need to extract Shibani, the leader of the voice. You can check the target's VI on your eye droid. ¿Cómo va para salir? ¿Me va a ver? ¿Cómo va para salir? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Los beneficiosos para salir de la gente? ¿Vale? ¡O. ¿No? 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 ¿No lo has que? ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viene 8 perros! Ahí está. No se ve como alguien especialmente bueno. No se ve como alguien que trabaja en la minera. Él se separó de los otros y se llevó a la zona industrial de N'Gumba. Los locales llamaron este lugar en Zoya la Diabolo, la casa de la diámbra. Boss, encontre a Chivani y se extranjera. Puedes ver el lugar de la target en su eye droid. ¡Gracias! 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 Vamos a ver esto. Joder con la puta canción de mierda. ¿Cómo puede ser que escuchen esa mierda? ¿Cómo puede ser que alguien tiene un bombón que está bien? ¿Cómo puede ser que alguien tiene un bombón que está en la mierda? ¿Qué? Si se ha preguntado por que te dérima el bebé. Precisamente. Un hombre que no tiene trabajo. Es un esposo que no tiene nada. No, no. Es decir que hay que romperse en un jaz. No, no. 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 No. No, no. Joder. Oh, la caja está mojando. Joder. 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 Ahora que se pone a llover. No me puedo llover. ¿Cómo hacemos esta mierda ahora? Por acá. Por acá. Por acá. No. 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 Ja. No. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Vale, este ya lo vio, no quedo! Vale, ya podemos irnos. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Vale! 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 ¡Vamos Snake, millón la puta! ¡Vámonos! ¡Snake! ¡Vale! 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 Voy a poder ir al caballo. Que metas a combattre. Extraction arrived at Metabase. Enemy present detected. Monot has been updated. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, unos planos. Un caballo negro. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un médico, un especialista. ¡Suscríbete! 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 Joder, ese sonido. Esta es la selva. Niebla. Algo que quiero hacer es esto, quiero... ¿Dónde está? Vale. Oh, no puedo. Solo es hasta que traiga el avión. Vale, pues entonces esta misión va a ser de perrito, de caballo y de walker, tal vez. Pero no de Quiet. ¿Qué está pasando? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, es bueno este cabrón. Oh, no, no, niebla. 70% de niebla. Menos mal. Vale. Este cabrón es buenísimo. Este buenísimo es cabrón. Sí, sí, sí. De acuerdo. No, no, no. Me lo voy a llevar aquí. Porque este tipo... hasta que se quite la niebla. También quería... a ver. ¿Qué más puedo desarrollar? Helicóptero. No puedo, no tengo dinero. Bengalas. Blindaje. No, este ya lo vi. Un poco más. Nivel de inteligencia 30. Vale. No hay mucho más. Podrán bir aralga en la misión. Please select a misión. Unic dispatched. Unic dispatched. Puedo regresar y enviar al soldado. Puedo regresar y enviar al soldado. No puedo. No puedo. No me juegas. Vale, ahora sí puedo. Vamos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Muy bien. ¡Gracias! Puedo pasar de largo. Gracias. ¿Estas un espíritu? ¡Gracias! ¡Gracias! La Fanta es un apellido. ¡Gracias! 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 ¡Genial de esta! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Joder, me asustí. Joder, parece un lenguaje satánico, un lenguaje olvidado por los humanos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Joder, me asustí. Joder, siempre me dicen lo que tengo que hacer. Ah, acá hay otra zona. Ya veo. ¿Puedo seguir subiendo? ¿Cuál es el límite? ¿El límite es el cielo? ¿O si hay un límite? Sí, el límite está aquí. Joder, pensé que me iba a matar. Voy bien. Espera, chingadera, si va bien. A ver, a ver. ¿Para dónde es? Yo voy para acá. Es aquí. Es aquí. Vale, es por acá. Ahí está. Vaya, me costó, ¿eh? Me costó encontrar esta mierda. A ver. No hay plantas. Bueno, vamos a continuar. No hay potBS kungzs. No hay puede ir. Yo no quiero que sea, que ya sea. Me preen. Encuent, tienes un acceso. ¿Perrito? Ya, es una trampa. ¿Es una trampa o están aquí los putos... Skulls... 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 Aquí hay un chingo de sangre. Un tipo me dijo que no habían sido ellos quienes los quemaron. Pero... Mira esta mierda. Los mataron a todos. Realmente el juego está tratando bien los temas de la crudeza de la guerra y esas cosas. ¡Joder! Madre. Esto se pone jodido. No, con C. Y se pone todavía más jodido porque me está dando hambre. Vehículo... Vamos a pedir suministros. Se me acabaron. Oh... Vaya. Me gustó demasiado los putons. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo para tirar? Esto. ¿Qué ok al que la llave? ¿Qué aguacamos? El día de hoy yi. Talla했습니다. Ok, nada. No hay nadie aquí viejo, esto es una jodida trampa Hay otro vehículo Estas cosas van a explotar Oh fuck No hay nadie No hay nadie Joder, esta madre se movió De repente me ha dado un escalafrio Aparte esa cosa que está en español es un poco que a mí le está pasando Voy a poder grabar quiet Por favor seleccione un punto de desplazamiento No se supone que estamos en África El señor Kojima se equivoco Y nos confundió con negros De repente este juego parece un juego de zombies No hay un juego de zombies que está de moda ahora mismo ¿Cómo se llama? Ojalá supiera su nombre Zombies Zombies Son putos zombies La grabación Las voces Los sonidos Zombies Todas son putos zombies Está bien muerto este señor ¿Qué onda Johnny? Vine por ti ¿Puedes creerlo viejo? Oh No parece que estés bien Oh fuck Qué chingados Qué vergadura es eso Qué vergadura Es T-Shit Motherfucker Johnny Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Tócalo What the fuck Nervo Extraction Arrived Metabase Vale Vale Son amigo Acagua Acagua Descubri Que se puede ser eso Eso ¿Qué es eso? Boss Es tu dinero Yo There's something Embedded in their throats ¿Qué es eso? Es un niño o un adolescente, no parece que le hayan hecho nada. ¿Qué hambre me está dando, viejo? Se me antoja un buen salami. Se me antoja un buen salami. Se me antoja un árbol. Oh, vaya, le están creciendo esas mierdas. ¿Qué hambre me está dando, viejo? ¿Qué hambre me está dando, viejo? ¿Qué hambre? ¿Qué hambre? Oh, hijo de puta, otra vez el escalf. Ahora, matalo, Snake. Es tu oportunidad. ¿Cuántas veces van cinco? Vamos a ir a pelear contra esa puta. Vamos. 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 Otra vez este puto. ¿Quién es este cabrón? ¿Quién es este cabrón? No, no. Vamos, puta más. No, vamos. No, eszilla. No, va. Vamos. Hambre,GHH. Susa. Vamos, viene. ¿Qué está pasando? Es la chica. Vale. No sé ya. Boss, I'll have the chopper touch down past the tunnel. Get over there now. Mission info has been updated. The map has been updated. The map has been updated. The helicopter has arrived. Damn, he's about to counterattack. Take cover, Boss. Take cover, Boss. He spotted you. He's coming. No. No está coyote. ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¿Cómo se detiene este tipo? A ver, no hay agua, no hay nada. No parece que se pueda con un ZQC. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Snail por favor córreme yo a la chingada! ¡Suscríbete al canal! ¡Snail! 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 ¡Oh! Venga, lo maté. Si, lo maté. Vale, perdido, ha ido otra ya, vamos. No pudo pasar un puto... No pudo pasar un puto... Quiero llevármelo. Pero déjame llevármelo. No pudo pasar un puto. 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 No se puede. Vale. Pues ya no tengo nada para detenerlo. Vale. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? La búsqueda no. El techo. No se puede entrar. No, no puedo escapar. No se puede entrar. Eso se puede arreglar. No se puede entrar. O no. No se puede entrar. No se puede entrar. Claro. Se puede entrar. ¡Adiós! ¡Va! No se sabe dejar que me mate ¿Qué es esto? 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 Joder, casi me lo oyó, parece que era una armadura. Estas invisibles. Rhyos. Oh, vaya. No me puto jodas. Estoy chingando esta parte. Tal vez. Tal vez no. Tal vez no. Vamos a hacer un análisis thorough. Joder. Johnny esta muerto chicos. Está muertísimo. No. 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 Ah, joder. Vale, pues terminamos aquí, yo creo. Joder. No sé, igual alguno dibujando o algo así, aunque no creo. Dibujar es bastante tardado y, no sé. Me gusta escuchar podcast mientras dibujo. Si escucho música, no sé, me termino aburriendo. Así que, no sé, igual, no sé. Pollas, pollas duras. No sé.